Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta cuarenta y cinco para hoy veintiocho de mayo del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas, buena suerte, para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es cuatro cinco cinco cero cuarenta y cinco cincuenta repito el número cuatro cinco cinco cero. Es correcto resultado señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en gana gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.